sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de fotografía en esta ocasión vamos a aprender a cómo crear este efecto en pintura de óleo en el software de adobe photoshop bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar software externo de la empresa de nick collection pueden buscarla en google y descargarse las versiones la versión para poder usarlo vamos a necesitar lo que vendría siendo el color fx pro les voy a indicar cuáles son filtro color fx pro define y lo que vendría siendo el sharp pearl pro ok vamos a necesitar estos tres software antes de empezar quiero aclarar que esta fotografía no es mía es el fotógrafo alemán de tlay snap yo la extraje de la página web donde él mostraba un antes y un después de este procesamiento pero no le explicaba a la gente cómo se realizaba una persona me mandó un enlace y yo lo publiqué y pues muchos les quedó gustando este procesamiento entonces ya estamos acá para aprender a desarrollarlo bueno algo importante es que va a funcionar para el software de photoshop cc o la última versión en la cual tenemos el filtro de camera raw tenemos que buscar este software de photoshop con el filtro de camera raw ya que necesitamos dar un incremento de luces o si no también tenemos la parte acá de para trabajar con esta barra vamos a trabajar con brillo y contraste por si ustedes no tienen camera raw ok vamos a empezar entonces ya lo que vendría siendo entonces miramos el antes y el después ok ahí está el después es bastante impresionante el cambio y bueno empecemos saquemos entonces ya tenemos nuestra fotografía que vendría siendo esta este este tipo de procesamiento funciona solamente para aquellas fotografías que tengan bastante estructura como lo vemos en el cuello de este buitre si los vamos a darnos cuenta la pintura de óleo crea bastante o crea un efecto notorio muy notorio en las partes que existe demasiada estructura como lo vemos acá y aparte de las plumas se dan cuenta que esto tiene bastante estructura entonces vamos a tener ganancia en el efecto vamos entonces a filtro filtro de camera raw dentro de él vamos a hacer algunos ajustes bastante rápidos vamos a incrementar un poco la exposición que sea muy poco dependiendo la fotografía que tengamos y aquí si vamos a aumentar la saturación vamos a aumentar que no nos importe el fondo si lo que nos lo que nos debe importar acá es el modelo o lo que queremos hacer el procesado entonces vamos a darle un poco de saturación no está nada mal dejarla en un 68 esto es dependiendo la fotografía hasta que logremos un buen efecto y una intensidad no tan grande vamos a dejarla de un 30 o menos vamos a dejarla de un 23 acá ok aumentamos un poco la claridad vamos a dejarla no tanto en un 15 puede ser y a continuación de esto vamos a darle clic en aceptar hemos ya tenido el primer cambio ahora que vamos a hacer vamos a aplicar un filtro que lo tiene color effects pro el cual vamos a alternar o cambiar los colores aquí tenemos demasiados filtros como nos damos cuenta tenemos muchos filtros en la cual debemos buscar cuál es el que nos sirve o nos ayuda bastante a hacer un cambio radical en nuestra fotografía aumentándole los tonos yo acá tengo uno predefinido que se llama indian summer vamos a buscarlo filtro ni colección buscarlo indian summer ok y se dan cuenta que el cambio significativo acá podemos trabajar con puntos de control y demás pero ustedes pueden buscar dentro de toda esta galería el color que más de intensidad a la fotografía a mí me funciona bastante este efecto aquí podemos realizar ya lo que vendría haciendo el follaje o el tipo de textura de lo que vendría haciendo o aplicando aquí hay demasiados filtros aquí nos damos cuenta las diferencias podemos cambiar y demás ok vamos a dejarlo entonces y le damos clic en aceptar automáticamente va a aplicarle el efecto a lo que vendría siendo nuestra foto y ya lo tenemos ahora que necesitamos necesitamos lo que vendría siendo darle estructura a nuestra foto pero sin antes hacer una eliminación de ruido entonces vámonos a filtro ni colección y aquí tenemos el sharp pero antes vamos a eliminar el ruido utilicemos define como un motor de reducción de ruido y solamente él no lo va a tomar de manera automática qué partes es la que queremos eliminar y nos damos cuenta antes y después bastante notorio le damos clic en aceptar se ha aplicado define a continuación vamos a filtro ni colección y vamos ahora a usar lo que vendría siendo el software de sharp pattern pro en qué consiste este software esto es lo que nos ayuda es a dar un más estructura a nuestra fotografía si vemos en la parte inferior derecha en la esquina inferior derecha el cambio es impresionante el antes y el después se dan cuenta que varía demasiado ok vamos a colocar entonces una punta para que vean que es bastante notorio y nos damos cuenta acá el cambio significativo que tiene ok es lo que queremos lograr vamos a darle clic en aceptar entonces ya tenemos lo que vendría siendo una aplicación o bueno hemos aplicado el filtro para crear más exactamente el detalle de nuestro buitre continuamos con lo que vendría siendo una capa de él bueno este procesado se llama burn and dodge en que consiste consiste en quemar y restaurar algunas zonas en las que hay falla de luz ok lo que queremos hacer es crear una capa con un 50% de gris y aplicarla dentro de ellas vamos a moldear o vamos a usarlas el color blanco y el color negro y uno va a hacer para sobre exponer y el otro para su exponer ok para entrar en materia vamos entonces a crear una nueva capa acá esa nueva capa vamos a llamarla board board and dodge ok a esa capa vamos a aplicarle lo que vendría siendo vamos a darle clic ahora acá para establecer el color blanco y el negro ok vamos a irnos al bote de pintura o presionamos G con este bote de pintura vamos a establecer un color acá que necesitamos o damos clic acá vamos a buscar uno que tenga 0 0 y 50 vamos a buscar un 50 por ciento de blanco nos ubica en un color gris que es el que necesitamos vamos a darle clic y bueno ya tenemos nuestra bueno tenemos nuestra fotografía con un primer plano en color gris pero nos vamos a preocupar vamos a sacar la paleta y nos vamos a darle clic en superponer cuando le damos clic en superponer se dan cuenta que no ha pasado nada solamente ha incorporado está bueno incorporar esta capa dentro de lo que vendría siendo nuestro motivo a continuación vamos a a crear lo que vendría siendo con un pincel vamos a seleccionar un pincel acá vamos a darle clic derecho un pincel con dureza 0 a un tamaño bastante considerable dependiendo nuestra foto voy a dejarlo para poder cubrir ya lo que vendría siendo esta zona y la opacidad la vamos a dejar a una posidad ojo esta opacidad es importante a un 7% ahora vamos a presionar clic en alt y nos damos cuenta que cuando damos clic en alt nos aparece una flechita diferente o si no vamos a darnos aquí en vamos a ver si lo encuentro no no aparece por acá bueno vamos a dar clic con alt y vamos a establecer que vamos a insertar este efecto dentro de esta capa ok entonces que vamos a hacer todo lo que vayamos a pintar nosotros aquí bueno perdón después de esto vámonos a devolver los colores primarios que vendría siendo el negro y el blanco el negro va a trabajar la parte de superponer perdón de su donde estamos aquí ok entonces con el color blanco vamos a hacer una sobreexposición ok vamos a sobreexponer la fotografía y con el color negro vamos a a lo que vendría siendo sub exponer la foto o sea volverla un poco más negra ok entonces vamos a necesitar un poco de color negro por acá perdón para que nos dé un poco más de diseño en la fotografía vamos a hacer un poco de pintura por acá y se dan cuenta que es no podemos visualizar tanto pero si tomamos lo que vendría siendo lo que vendría siendo la foto pues estamos obteniendo un buen resultado un antes y un después en el cual nos muestra bastante el cambio que estamos haciendo vamos a terminar coloreando y aquí vamos a colorear solamente la parte que vamos a trabajar ok podemos repasarlo una vez una y varias veces se dan cuenta que aquí se está creando un mapa de color ese mapa de color que estamos creando es el que vamos a y bueno es el que se está diseñando acá que vendría siendo el que nos va a dar este cambio diferente entonces un antes y un después se dan cuenta que estamos recuperando bastante la foto bueno ustedes ahí le trabajan y si quieren sube exponer sobre exponer perdón la fotografía entonces cambiamos acá con la tecla X o cambiamos aquí con esta flechita e intercambiamos los colores colocamos el color blanco frontal y por ejemplo le vamos a dar bastante blanco acá para recuperar estas zonas y demás ok entonces hemos finalizado ya lo que vendría siendo esta parte ahora lo más importante vamos a darle un poco de lo que vendría siendo brillo vamos a darle clic acá y vamonos a esta parte donde dice brillo y contraste aumentamos un poco el brillo si queremos en nuestra fotografía vamos a ver si trabajamos un poco el contraste por acá aumentamos un poco más bueno no tanto por acá ok después de esto vamonos bueno esto da igual vamos a incorporar esas tres imágenes vamos a seleccionar las tres con shift y clic derecho y las vamos a combinar acá hay una parte vamos a darle clic en combinar capas ok para combinar esas cuatro capas ahora dentro de ella vamos a darle filtro y pintura de óleo aquí nos damos cuenta que ya tenemos un ejemplo de cómo quedaría nuestra fotografía pero bueno vamos a hacer unos ajustes muy diferentes para tener obviamente un buen resultado empecemos entonces con la estilización que es lo que queremos darle el al 100% el detalle de nuestro objeto o nuestra estructura que estamos haciendo vamos a dejarla en un 10 la limpieza la vamos a dejar en un 7 y la escala aquí ya la escala la vamos a continuar trabajando dependiendo de lo que queramos ok vamos a dejarla por acá la idea es jugar con estos controles hasta obtener un buen resultado vamos a ver prácticamente el brillo yo les aconsejo que siempre lo dejemos en 0 o en algo muy cercano por ejemplo en 0.2 y demás porque si nos damos cuenta que al momento de ampliar lo vamos a empezar a crear más estructura en lo que vendría siendo la pintura de óleo lo que queremos es obviamente tener una estructura muy pequeña entonces vamos a dejarlo por acá en un 0.05 yo lo voy a dejar en la escala vamos a ver la escala lo voy a dejar en 1.49 el detalle por acá la dirección angular es importante ya si tenemos lo que vendría siendo una estilización más grande y con la parte de limpieza ya le vamos aplicando lo que vendría siendo el efecto ok primero establecemos el brillo al 0.05 y con esto vamos a empezar a trabajar entonces vamos a dejar la estilización por acá vamos trabajando la idea es jugar con los controles hasta obtener un efecto bastante interesante ok ustedes intentan hasta obtener un buen resultado vamos a ver si nos damos cuenta la estilización es la que más nos va a servir acá la vamos a dejar bien alta y aquí ya sería jugar con los controles de limpieza y escala vamos a dejarlo por acá 9 ok bueno ustedes ahí adaptan el mayor la mayor compensación para lograr la mejor fotografía yo no quiero pues tardarme tanto porque la verdad este tutorial ya vendría quedando muy extenso pero vendría quedando algo similar a esto vamos a ver antes y el después obviamente ustedes tienen que hacerlo muy muy despacio buscando las mejores configuraciones para obtener el mejor procesado y nos damos cuenta que aquí ya es un tanto diferente a este aquí le dio un poco más de estructura a la parte de las alas a la parte de arriba pero también lo podemos hacer si nosotros obviamente queremos lograr un mejor efecto entonces trabajamos mejor con los pinceles hasta lograr efectos bastante interesantes bueno no sería nada más entonces por este tutorial ya hemos aprendido lo que vendría siendo cómo crear este efecto de pintura de óleo como les digo este efecto es basándose en la fotografía entre más estructura mejor efecto podemos lograr ok un mejor efecto de pintura de óleo vamos a lograr y si tenemos poca estructura en la fotografía no nos va a funcionar ok recuerden eso y habríamos finalizado entonces con este video recuerden entonces suscribirse a este nuevo canal de fotografía ya que el otro presentó problemas y no puede volver a subir más videos espero que les haya gustado este nuevo video tutorial de fotografía no olviden comentar suscribirse nos vemos en una próxima ocasión adiós